La empresa tiene todas las condiciones para pagar, quiere pagar, así sale del tema del despido. Somos más de 30 familias que estamos sin trabajo, sin cobertura médica, sin nada. Y el documento que necesitábamos para cobrar el despido está elaborado. Lo llevó a cabo la escribana Mariela de Luján Gómez Segovia, que lo habilitó, lo firmó, lo selló. Y bueno, está hecho desde el 30 del 12 de 2021. Bueno, hoy a la fecha llevamos casi 5 meses en la espera de que el documento se lo pasa de la escribana a la actuaria. Y no se ponen de acuerdo porque supuestamente está faltando algún dato. Si es ese el problema, tendría que haber un poco más de comunicación entre la escribana, si es que está todo en orden, hablar con la actuaria, para que salga el pago. El dinero está y ya está habilitado, vino la habilitación desde China. Es lo que sabemos gracias al sindicato, ¿no? Delegados sindicales hoy justamente no pudo haber nadie. La idea era que hablara un delegado sindical para que quedara todo más claro, pero no pudo venir. ¿Tienen más información ellos, obviamente? Por el tema de los abogados y esas cosas nosotros no tenemos tanta información. La tienen ellos. Los abogados de la empresa o los abogados del sindicato son los que tienen más información. En sí nosotros lo que tenemos es lo que nos van diciendo y la empresa en sí tampoco nos está dando, no nos está dando mucha información. Ahora lo último que nos comentaron fue que el papel está en la actuaria y que está, y que lo tiene que revisar. Usted no tiene contacto directo con la empresa, es a través del sindicato. ¿Queda alguna representación de la empresa en Uruguay? Queda una persona que es la que está todavía en la empresa, pero se comunica con el delegado sindical. Nosotros todos lo que tenemos son audio y bueno, cuando el tema sindical pone por WhatsApp y ahí es lo que tenemos. Pero no entendemos por qué si el documento está hecho, está documentado, lleve cinco meses para al menos leerlo y pues no sé de acuerdo qué es lo que falta. Solamente eso. Hay un dinero que está y estaría destinado y está la voluntad de que se destine a pagar esos despidos. Claro que sí, el dinero por lo que tenemos entendido sindicalmente es que el dinero ya se habilitó, vino la orden desde China para que se utilice. No sé qué estamos esperando, si tiene que venir un chino a pagarnos, no. O sea, el sistema nuestro, el sistema burocrático nuestro tiene que tener un poquito más de velocidad. Yo entiendo que los tiempos necesitan tiempo para solucionar, pero cinco meses para algo tan pequeño, cuando hay más de 30 familias esperando, no es posible. Por esos 300 mil dólares que hablábamos, que hay en ese fondo, ¿se terminaría de pagar todos los despidos? Sí, se llegaría, sí. El tema es que si seguimos esperando, la empresa se sigue también endeudando, tiene cuentas que pagar y lo que queremos saber es que ese dinero es para los despidos, no es para ir solventando deudas que van generando la empresa. Entonces, el sistema se tiene que mover de otra manera. Tenemos un sistema que por momento se queda sin movimiento. ¿Ha habido otro contacto, quizás más de índole político, para tratar de plantear esta inquietud y que se acelere el tema? Sí, sindicalmente nos han dicho que se han movido por todos los medios, han ido al ministerio, han hablado con abogados, que ya cuando el tema llega al Poder Judicial, no hay cómo hacer que nadie puede apurarlo. Yo no digo de apurarlo, de correrlo, pero tiene que haber un poquito de ponerle cabeza. Cuando el documento está y es que no se comunica entre escribana que lo elaboró y la actuaria, es nada más que ponerse en contacto para decir, bueno, vamos a ponerlo, a ver qué es lo que falta. Sí, porque uno entiende que los tiempos de ellos, ellos tienen muchos papeles, muchos casos, muchas cosas. Uno entiende que los tiempos de ellos no son los mismos que los de nosotros, que no va a salir todo rápido, es entendible, lo entendemos. Pero, como dice el compañero, ya vamos cinco meses de un papel que en un principio se nos dijo que estaba, que se había hecho y que había que cambiarle un renglón que estaba mal. Se le cambió y seguimos trancados con eso o con ese renglón o no sé con qué es que se trancó, pero quedó ahí y seguimos así, en la misma. Y cuando nos empezamos a mover, empiezan a caer mensajes de abogados que ya va a estar la plata, que una semana más, que en esta semana sale. O no, no pasa eso. Cada vez que decimos vamos a hacer algo, no nos dicen. Porque pasa que no tenemos información por un par de meses y nos empezamos a mover por el tema de que necesitamos, estamos todos necesitando el cobro y ahí empezamos a tener alguna información que otra, pero seguimos en la misma. La reunión esta tiene ese objetivo de fondo, de ver si hay algún movimiento. Antes de ayer llegó un mensaje de un abogado. Si hay alguien que pueda decir, bueno, vamos a revisar el documento y a ver si es tanto lo que falta, es sencillo. Uno que de repente no tiene tanto estudio, se da cuenta que no puede ser tan complicado cuando hay dos personas, una escribana y una actuaria, que lo que tienen que hacer es comunicarse y ver qué es lo que falta. Nada más. Lo que uno a veces tampoco entiende mucho es que si hay abogados detrás, ¿cómo no mueven, no agilizan los abogados? O sea, el abogado, entiendo, tendría que mover. Si ponemos la actuaria, tienes muchos casos por detrás, está ocupada y eso todo lleva un orden, ¿no? Pero el abogado también tiene que estar moviendo, insistiendo, me supongo, para ya salir del tema, ¿no? Eso, claro, eso es lo que vemos nosotros desde nuestro punto, porque somos los que estamos esperando el cobro, ¿no? Y viendo cómo está todo, no podemos seguir esperando cinco meses más para que vean qué es lo que falta. Van, detrás de la actuaria hay dos abogados. Vamos a decir que les tendrían que estar insistiendo. Abogado de empresa, de la fábrica, y el abogado del sindicato, que también estarían insistiendo, me supongo, o empujando a que la actuaria mueva más rápido los papeles de nosotros, ¿no? O sea, dos abogados atrás de una actuaria y no sale nada, ese es el tema de nosotros. ¿Cuándo es que estamos llevando este tiempo? Bueno, la mayoría siguen sin trabajo, están realizando changas, ¿qué es lo que están intentando realizar después de haber quedado sin trabajo acá? Y bueno, si hay alguna perspectiva de reapertura de este lugar. Bueno, el tema es que, sí, haciendo alguna changa, si se puede, y tratando de ir recortando gastos, que hay momentos que ya no se puede recortar más, todos sabemos. Y bueno, y el tema es que, claro, nosotros teníamos perspectiva de que la empresa no cerrara, pero no se dio. Ahora, aparentemente, hay otra empresa que queda dueña de lo que era el IFA, y bueno, y habrá que esperar a ver si se va dando las condiciones y quizá en algún momento abra la empresa. Uno siempre está buscando trabajo. O sea, ¿la propiedad sigue siendo de ellos? La propiedad creo que sí, que hasta el momento sigue siendo de ellos. Sí. Pero esa sería una lástima que no haya podido estar delegados sindicales, que ellos estaban más informados. Pero tampoco podemos hacerlo venir a ustedes y no brindarles la información que tenemos. Así que, bueno, muchas gracias por ahora. Y esperemos que salga... Queremos hacerlo público para ver si se empieza a poder mover y a tratar de resolver lo único que queremos nosotros es cobrar y para poder seguir, ¿no? Para que nos pueda ayudar hasta que algunos están sin trabajo también y para ayudarnos hasta que agarremos trabajo, ¿no? Sí, sí. Con esto lo que estamos haciendo, gracias a ustedes, es golpeando una puerta. A ver si hay alguien que diga, mirá, vamos a tener que bichar, ¿qué pasa? Porque no, por lo visto, nosotros no estamos reclamando nada que no nos corresponda. No tenemos que hacer ningún problema, ni pancarta, ni nada. No, no, esto es a lo que hay que hacer, nada más.